Hola queridas amigas y amigos, las redes sociales tienen muchos aspectos positivos. Nos acercan con la gente que queremos, nos brindan información y conocimientos, además de divertirnos. Lo negativo son las noticias falsas para crear falsas percepciones sociales. Para eso se utilizan troles y bots que son creados para mentir. Detrás de esas identidades falsas hay gente que tiene interés en distorsionar la realidad y atacar a personas e instituciones. Tiran la piedra y esconden la mano. Por eso tenemos que revisar el origen de cada comunicación y aprender a identificar lo que es cierto y lo que es falso, lo que es bueno y lo que es malo. Las redes sociales deben ser un instrumento que nos permita mejorar nuestras vidas, acercarnos a nuestras familias y amigos, informarnos, conocer y divertirnos. Todo en sociedad. Y más porque las redes sociales ya forman parte de nuestras vidas. Por su atención, muchas gracias. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Gracias!